Están por llegar a tu pantalla cuentos que han viajado por todo el mundo. Querido Ruiseñor. Historias que nacieron en una casa del árbol. Todos están felices, excepto el hipopótamo. Terroríficas aventuras de monstruos geniales. Y emocionantes misiones para salvar al planeta de peligros ambientales. ¡Pugre! ¡Basura! ¡Y esposo! ¡Ralabra! Y eso no es todo. Vienen acompañados de nuevas temporadas de tus series favoritas. Disfruta los estrenos a partir del 27 de agosto por 11 niños y canal 11 niños. ¡Guau! ¡Qué bien nos vemos en este video! ¡Ay, sí! ¿Te gustó? Entonces dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Así es. Y disfruta más videos de 11 niños que aquí aparecen. Recuerda que 11 niños no tiene redes sociales. ¡Nos vemos por aquí las veces que tú quieras! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Es el nuevo video! ¡Ay, ese Alan! ¡Es tremendo! Este episodio me gusta mucho. Sí, es muy bueno. ¡Adiós! ¡Adiós!